hola que tal amigos bienvenidos una vez más aquí a fox total game continuando la historia de pinocho el guapo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior estamos aquí donde lo habíamos dejado en el directo anterior claramente se nota que estamos aquí nos vamos a atraer un arma y aparte de eso quiero modificar hacer un ensamble volvemos a hacer el sumaxeldi que tenemos y hacemos almacén bueno si tenemos el sumaxeldi por acá este es bueno aquí está pinocho guapo vamos a ir con este ok vamos a ir a con nuestro queridísimo vamos a transportarnos al hotel claro que sí campeón claro que sí vamos a ir allá y vamos a ver cómo nos va disculpenando medio modorro andaba me eché una mini siesta de 20 minutos desperté y pues aquí andamos dándole con fuerza como saben tengo el dedo lastimado aún no tengo no sé vamos a estar jugando nosotros a dándole duro a la hilacha pero vamos a ver cómo nos va vamos a ver si podemos disfrutar de esta increíble aventura o sea ahorita estamos atorados con un jefe no hay tanto dejado porque no cómese por qué no corren ah es que no es me confundí de juego taba con el veis gond ya ven que hemos estado jugando el del deis gond y la manera de correr de veis gond es con él comprimiendo pues el Justin y este pues realmente realmente es muy pesado estar corriendo con el pinocho el guapo bueno no sé ni que estoy diciendo les digo estoy medio motor como les decía pues estamos aquí con el pinocho el guapo como les digo como va mira ya se hizo más grande después de que mentimos un poquito mentira todo son unas mentiras tenemos un cuarzo quiero usar el cuarzo que tenemos por aquí ah no ya lo usé entonces aún no puedo usar la la de esta en serio se me hace raro cambiar de control a cada rato y y se me hace raro cambiar de control porque quería hacer el deep pad bueno no sé cómo se llama la función esta del playstation pero quería intentarlo y digamos que me saqué de onda porque no la tenía el xbox bueno quiero mejorar esta arma porque es la que vamos a usar ponte esta señorita lesbiana quiero ver si puedo usar aquí que aún no se puede debería salir vinilos tenemos los vinilos pero dicen que son bastantes no voy no necesito salir no pues aún no pero podemos mejorar el arma para eso necesito necesito ¿cuánto cuesta esta madre? ¿cuánto cuesta la luna? seis mil necesitamos seis para esto para eso tengo las piedras que no sé cuánto cuesta seis tengo podemos usar seis de estas ah llévate ocho no importa qué se la compadamos se la compadamos que da la mente ah mira es que él vende el cuarzo él vende el cuarzo mira vamos a comprarle el cuarzo ya para tener el de este aparte no importa no importa no importa bienvenido bienvenido compadamos claramente se me va el rollo como dame la mejora a doscientos potos hay más güey dice que hay más vamos a mejorar esa arma es la que más me gustó la verdad la katana la la errante le decían y vamos a usar el el ¿cómo se llama este mal? ¿de verdad? vamos a usar lo que es el cuarzo para aumentarnos más de energía activamos el organismo y con este pues aumentamos el tercero para que nos den otro más otro amuleto más en este caso necesito que sea este frutos de moneda de oro máximo dos aumenta el límite de consumibles o sea puedes llevar la cantidad de consumibles lo identa de esta o esta que nos den Listo Ya con esto Tenemos esto Y Podemos Agregar lo que Según yo Ya debería ser el cuarto Y este es el cuarto Claro que si Tenemos técnica Y para las armas Vamos a agregar este Y este Porque necesito Siempre rompiendo la arma Tenemos ya el de este Ya sería eso Vamos a ver como nos va Tampoco no vamos a Decir que eso nos va Nos va a ayudar Pero ya va a haber un Va a ser un poquito de diferencia Nos aumenta la La técnica Más cuatro Tenemos el recarga de energía Tenemos el de este O sea pocas palabras Estamos un poquito cargados Ahora sigue la katana Como saben Este Pinochet Guapo Ahorita La tenemos un poquito Difícil Pero Eh Poco a poco O sea no 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 pasa nada No pasa nada Ahorita Vamos a estar jugando Pero Si me sigue lastimando Mucho el dedo Lo vamos a tener que dejar Hasta donde podamos aguantar Muévete 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 Es pesada Güey A la verga Me dorió Ah Eh Hacerles el de este Perfecto Es el pedo Que no me sale Con ella No puedes Usar mucho Tiene que ser A fuerza Usar el Perfecto Vamos a encontrar A este hombre Que se dé la vuelta Nosotros En cambio Tenemos Dereza 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 puta madre lo juro que me duele wey no es mentira cuando hago no sé la presión para oprimir el botón es donde me duele wey aquí mira esta parte es donde duele ah 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 ¡Suscríbete! 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 leer el pinche movimiento y es que cuando hace esos movimientos tener que estar escudando me es un guato a ver vamos a cambiar un poquito la arma esta no esta quiero voy a usar que es esto ácido que es ácido o eléctrico mejor ácido vamos a usar el ácido porque porque mira como le esta cortamelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puto dedo, güey! Vamos a cambiar de... de maniobra Me gustó Pero ahora vamos a usar Vamos a usar ¡Pendeja! ¿Por qué soy tan pendeja? ¡Ay! ¿Por qué, Dios? Dame una razón porque soy tan pendeja Ya se quito el efecto ¡Pendeja! La palabra perfecto para mí es ¡Pendeja! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Chinga tu cola, güey! ¡Se me olvidó de no cambiar! ¡Ay, güey! Me encanta que me haga... me vuelvo pendeja Bueno, a ver si ahora ya... Vamos a abusar ahora de fuego ¿Por qué? Porque fuego, quiero y debo Se me olvidó que tenía bien puesto el de este Bueno, pero viste como le estamos bajando bastante con esta arma, güey Es que, esta arma aparte de destreza es... hace bastante daño, ¿eh? poquita cosa no hace... poquita cosa no hace el... esta arma Primero, abrir el fuego regresamos a esta mamada No... ¡No! No! ¡есто de Verde... No! ¡No! ¡No! aprovechó aprovechó lo bueno es que siempre ya le estamos así ya estamos más de la mitad vamos a cambiar al dieléctrico como que como que el de fuego no nos sale si tenemos como unos 10 de fuego no me la creo si ahí dice que no tenemos 10 de fuego me encanta esta espada, tengo que decir que la primera vez que la vi, lo único que no me gusta es el ataque fuerte el ataque fuerte si es una relajada mamá, mi amén chico a mi madre me rompió la defensa No, 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 no. No sé cómo le hace esta arma, pero se escapa de los botones. No, 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 no. Ya la tenía. Ya la tenía. Ya la tenía. Así el cachito, güey. Es que esta arma es una bestialidad. Y comenzamos sin ácido, güey. Y teníamos desde energía, güey. O sea, literalmente desde, güey. Y tengo que hacer un puto click de esto, güey. Si me deja... ¿Dónde se hace el click aquí? Aquí. Necesito hacer un click de lo que acaba de pasarme. Tan cerca y tan lejos. Vamos a ponerle así. Un poquito más, un poquito más atrás, que se vea... Que se vea el... El título... No, 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 no... Bueno. Te lo heys y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Bueno, es que tenemos que hacerlo De que se puede, se puede Nada más que yo no entiendo Agarra efecto de veneno Pero no agarra el efecto eléctrico Yo no entiendo por qué no ¿Qué necesitamos para que este wey Empiece, para que este monstruo Agarre el daño eléctrico Pero bueno, cada quien Cada quien supa Como diría el abuelo A ver Vamos a poner esto Y Espera, ahí Márcalo, cabrón La madre wey Quiero hacerle la habilidad Y no me voy a hacer Wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame recargar Está madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Violación, sí Después de 900 intentos Por fin Pinocho Ha sido el victoriano Perra asquerosa Oh sí, oh sí Piso tu cadáver por perra asquerosa No, 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 o sea Se ve muy mal lo que acabo de hacer Pero no No mal pienso No mal pienso Bueno, ya Investigar Víctor, no puedo completar Que se convirtiera en la... ¿Qué? En la propietaria del elixir verdadero completo Víctor Este pinche viejo pedorro ¿Cómo tiene que lograr el arcazo? Bueno, pues Vamos a darle El victorugo Ay, hijo de tu chingada Normalmente siempre Es mala señal eso El hotel está bajo ataque Todos están en peligro Seguid al hotel Y acceder Ah, verga, está Están atacando el hotel Dice que están atacando el hotel En la propietaria del hotel Pero tus mentes Están únicamente Useles En el nuevo mundo El mundo del verdad Pero Están Tienes Estudiar En el tiempo ¿Qué puede ser? Vamos a usar esta madre y teletransportamos al hotel. Ah mira puedo subir de nivel, eso significa que algo pasó. El Stargazer no es verdad. Ah puedo subir de nivel, mira vamos a aprovechar y subimos de nivel. Subimos de nivel ya que esto no puede, subimos a vida y a vida ya con eso. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que nos subimos. Parece que está muy en peligro el hotel. Corre, 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 corre. Nooo. 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 esto es nuevo con esto vamos a tener que cambiar de arma porque esta es más o sea que vamos a tener que enfrentar a mí a los mini jefes que dará mente van a ser mini jefes necesito más fuerza parece que ahora sencillo peor es que como no hay un fantasma no hay esto es puta esta parte va a ser puro jefe y genial puro jefazo señores y lo peor es que están atacando el hotel así que me imagino que va a estar fuerte y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué? Voy a cambiar de arma. Es que sí voy a cambiar de arma. Este güey es rápido. Vamos a mantenernos con esto. ¿Por qué? Porque necesito velocidad. ¡Suscríbete! 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 el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡D! Uy, me ancho a todos que nunca querían! Aquí está todo, aquí está todo, aquí está todo. ¡Suscríbete! 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 este enemigo es un puto dolor de muela sacan a saca y de saca y de ésta quieras o no es un puto dolor de muela y ahorita con esto de que tenemos que estar bien con este cabrón va a estar bien pensado vengo de una y me meten a los a 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 ya la verdad y me duele el dedo y llevo una hora wey me paso de jefe en jefe ahora bestia no tenemos que darle tenemos que darle esto es a matar osea es lo peor de 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 lo peor es que la estamina me la tenemos muy tocada a 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 no no ya estoy más frustrado que estoy frustrado estoy refrustado no lo voy a negar estoy muy frustrado ahorita por el es muy molesto es demasiado molesto el primer jefe pues era él y yo te la creo pero aquí la diferencia es que usa muchos recursos usa personajes wey usa de este eso ya no es justo wey bueno es que los sol así son es que ya me arrepiento los los un 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 en un 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 Mueve este cabedón Un lado Pinocho Vamos a alejarme de este güey No, no dirías que... ¡Ay, eso! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 Hay que empezar a eliminar estos güey ¡Ah! 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 han puesto ataque amigo y no 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 la estamina bueno no 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 atras atras por favor no no sé cómo lo logré pero le dimos lo logramos ay a ver qué es esto lo logramos wey lo logramos lo logramos esperemos que no haya otro tercero pero ya no pues yo no sé ay wey wey lo logramos no me la creo ni yo me la creo wey no vales verga no bajes frames wey no bajes no bajes esos frames wey no 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 si se pudo burro si se pudo esta va a ser mi arma favorita ahorita hace un chingo de daño y aparte tiene un chingo de estamina ahorita a ver si no hay un tercer jefe también vamos a medir ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? un tercer jefe no me vengas con eso por favor adiosito mírame a los ojos y dime que no a la verga ¿qué es esto? esto es un desmadre ¿qué acaba de pasar? ah hijo de puta vinieron es solo el gato a ver o sea vinieron todos los fiches de estos perros ay perro tenemos asuntos con estos de ahí Antonia ¿dónde está? hija de puta güey mira destruyeron el hotel completo güey no vale nada de esta gente incluso ya no podemos usar a ella ok parece que todos están arriba gracias a Dios al único que secuestraron fue a Gepetu el guapo Gepetu destruyeron la fábrica se llevaron a la damisela los gatitos siguen como están la sala de entrenamiento sigue igual el árbol el árbol sigue sigue aquí como lo dejamos muchos frutos dame por favor vámonos ¿qué tenemos aquí? tú guapo tranquilo yo creo que este güey es el malo te preocupes me pero no no siempre te preocupes aquí Mr. Stalker me me si hay algo que necesitas Stalker por favor Stalker, please Acechador Stalker Vamos a ver Cómo están estos Se encerraron Oye, qué pesada Está la puerta Mi hermosa mujer Ah, también Estás aquí Es bueno estar libre Cuando llegaste Ok Gracias Gracias por salvar Master Benigni, señor Do look after him Won't you, señor Gracias por otra timely rescue, compañero I seem to find myself once again in your debt I talk a big game But when push comes to shove I freeze It'd be funny if it weren't so pathetic Surely there must be something that only I in all my genius can contribute But if there is not then Benigni is here to help you in any way he can Fear not It was a planned ambush I'm afraid there's nothing we could have done about it More than anything I'm concerned about how it shocked Lady Antonia All this mayhem is certainly going to affect her condition I'm sorry, child Geppetto has been kidnapped The alchemists planned the whole thing All while we were hiding here I certainly didn't expect an attack on the hotel The possibility never crossed my mind However I think we can track them down My portrait Behind it lies a passageway to their base The hotel had an accommodation with the alchemists Long ago Play this chord on the piano in my room It'll open the secret passageway and you can save Geppetto No, no me dejó ni hablar con la otra Por eso No, tampoco no le tengo tanto apego a Benepetto Vamos a usar el de este Tenemos de este ¿Qué podemos hacer? Esto ¿Qué? Lo quea perfecto provoca rigidez Esto está bueno ¿Esto qué es? Aumenta el uso de piedras el demonio ¿Esto está bueno y este? Aumenta más la barra Nada vamos a darle a este ¿Dónde está? Aquí Reduce la cantidad de peces que recupera el enemigo de forma natural No, mira esa está buena ¿Podemos aumentar el poder del ataque? Vamos a aumentar esto Falta Listo ¿Cómo va mi naricita? No va tan largo Unas cuantas mentiras no pasa nada A ver Me quedé pendiente para platicar contigo ¿Cómo estás? Nunca imaginé que los stalkers pudieran atacar el hotel Oye ¿Un bañito? ¿Te falta? ¿No? Es raro Es muy doloroso No es como una verdadera Pero todavía Es raro Es raro Me parece que una parte de mi memoria ha sido cortada de mí Es muy doloroso No es como una verdadera pero todavía El dolor es sumamente intenso Pronto verás la isla de los alchemistas Pero se acercó Estás caminando en la inferno Y debería saber La verdad es que vestido que usa esa niña parece muñeca güey Tengo que dejar mucho detrás y eso es por lo que te woke como tú clever one 민 of than I appear to be am ready for you to see the real me show me that you're ready to please save us save crott claro que sí, nada más que necesito espérame bueno, subimos de nivel necesitamos subir de nivel aumentamos estamina o técnica no pensando sin técnica o... no, aumenta no, capacidad no capacidad no para este sí, porque el vigor luego nos falta a ver, hijo pensé que ya no le iba a poder compadar quiero compadarle esto bueno, realmente quiero compadar varias fusillas, así que manos al lado ya tenemos varias de esto vamos a compadar unos 15 vamos a compadar vamos a compadar este son aceleradores de fruto en el momento están no lo ocupan mira, este lo quiero este es avance pero este sí lo quiero ¿por qué? porque me sirve para mejorar vamos a a moverlo pero ¿qué? ¿qué puede ser que le podamos repasar? ¿técnica? por este aumenta vida aumenta estamina y no sé qué más aumenta y el y legión bien ahorita tenemos modificar brazos de legión este es el que quiero modificar wey ¿los demás brazos ¿qué son? ojo de alcohol ojo de alcohol ah un disparo escudo ok este es como veneno este es como que veneno ¿y este? bombas no, pero ahorita el que quiero mejorar es el que tengo este es el pedazo que más me ha gustado tenemos para mejorar todo realmente no si nos ponemos buzos si tenemos para mejorar todo ¿no? no 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 es el arma es lo que me gusta es el que más me ha gustado realmente de todos o sea es el que se me hace más atractivo puede ser que otros sean mejores pero hasta ahorita la fecha el que más me ha gustado es el que tengo este por técnica me lo guardo por si necesitamos más adelante también me voy a guardar un poquito el de vamos a ver que tenemos que ir con virgini verdad thank you for another timely rescue i talk a big game but when push comes to shove i freeze it it'd be funny if it weren't so pathetic surely there must be something that only i in all my genius can contribute ah looks like you've the king of puppets you still i must find a way to prevent puppets from hurting any more humans the tragedy of arlechino must remain a one-time performance his records are like a puzzle wrapped in riddles but i always did love puzzles the light shines brightest in the darkest times and you will be the first light i am counting on you i always welcome friend ha 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 thank you for coming i was going a bit stir crazy as the poets say cooped up in the hotel thank you why don't i read the contents i'm sick and tired of reading conversations between societies elite hide these kill that to steal those it's all the same and the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately tiresome i am a simple albeit brilliant man solving the code is what makes me happy and with a friend at my side what more is there to wish for perhaps sometimes i share too much thank you for listening a little extra for you in there my friend me gusta ese tipo de tecrado humano que tiene busca la cueva bloqueada por por barras de metal cinéticas hay una recompensa al final del campo no pues yo sé dónde estás qué es el transporte eh 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 que tenemos aquí Alidoro Alidoro Quiero modificar la empuñadura ¿Cuánto tenemos aquí en el almacén? Estás aquí La técnica la tenemos bien sabidosa Esto no sé, nunca supe para qué sea La pieza del brazo Un material básico para de legión Se puede utilizar para crear Cualquier tipo de brazo Ah, ok, que con esto podemos crear los brazos Ok Pero bueno, no Les digo, o sea, no me interesa crear brazos Pero bueno Vamos a teletransportarnos Ah Aún me falta, pero creo yo Estuvo buena este directo Estuvo bueno este Matamos a dos jefes muy difíciles Tengo que decir Bueno, para mí se me hacen muy difíciles La primera Cambiamos de arma Hola, mi único amigo ¿Qué has venido para decirme? Ah Being angry For someone else's sake I think it's brave I hope I find someone I can be brave for Thank you so much Hello, my only friend Como les digo Se me hace Este es donde debemos ir Se supone que tenemos que ir ahí La bestia que matamos Mira Ya está abierto Oh, you're here See I told you I'd do it No trace of Alodoro inside though And the hermit's cave itself is too deep for me My next stop is the relic of Trismegistus One of Alodoro's favorite treasure hunting grounds I'm curious why he'd go back there time after time Oh Maybe I'm getting the hang of this sort of work See you later Treasure hunter I'm trying to track down Ok Ok Es verdad Oh, 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 oh ¿Qué es esto? Un afterampo Bonito lugar, eh La Cueva del Hermitaño ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me acaban de putear sin darme cuenta Vamos a pararnos tantito Un para de Un reciente Lo pestar Un alf Dos 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 y pero sobre el calentamiento mil veces a la disrupción ah 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 amigo mira donde está tenemos que que subir y el salto, el chiste de este es hacer el salto para acá ay no seas mamón un cuarzo o algo chido, tampoco no son tan tan ávaros wey hasta a mi me dolió lo ávaro que se sintió el cago cuando cuando hizo eso osea no sé si me explico pero yo entiendo que no era lo que quería pero vamos a cambiar esta por una ruedita ah 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 no hay motivo para hacer ese salto así que no 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 que veo que lo vaya a hacer ah ah Bueno, había visto la campi... Con un me dejó de espada, eh. La señorita esa. Alidora. ¿Qué dice aquí? Nota del informe de alguien. En este lugar también está contaminado. No queda mucha más agua. El amable ermitaño me ha ayudado. Pero sabe que sus días también están contados. Los efectos secundarios del proceso de neutralización de la pretonecrosis. Han dado pasos a una mutación horrible. Muchos habitantes de Kral se han transformado en cáscaras los monstruos de los alquimistas. Durante mis últimos momentos solo puedo pensar en mis amigos. Luchano, enfermo, Sofía, desaparecida, lucero, ha perdido la esperanza. H está muerto. Y yo me doro aquí. Estoy. No jugaba la vida y luchaba desde todos los puestos. Pero a veces no hay recompensas. Aún así todavía me queda algo. Algo que ni siquiera el poder de las mentiras pueden ocultar. La verdad. Alguien despertará la verdad. Alguien desmascarará la mentira. No doy otro paso al frente por quienes vienen por detrás. Pienso que es lo correcto. Soy el reportero. Me doro. Mis armas fueron mis plumas y la verdad. Ahora, ahora, visitante, te dejo mis notas. Me doy. O sea que alguien vino y se topó con un tipo de ermitaño que vivía por aquí. Por eso se llama la cueva del ermitaño. Ok, entiendo. Entiendo. De abecillo. Mira una piedra de luna. Aunque lo que yo quiero ahorita son piedras circulares más que las del ermitaño. No te alarga la pinche cueva, eh. Ok, ya me cambiaron el movimiento. Ya no hacen el golpe. Vamos a ver qué hay aquí. Ya de Space, ya de Space Remastered. Listo. Eh, cariño. Vamos a ver. Ya de Space Remastered, güey. Ya está. Remake o Remake, 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 Remake. Ya está en mi poder. Ese lo vamos a hacer directo y lo vamos a hacer gameplay, eh. Y van a estar en los dos canales. En los dos canales de... En los dos canales. Donde subo los directos, como también donde hago los gameplays. Obviamente, uno con edición y el otro sin edición. ¿Por qué? Porque me gusta. Creo yo que es algo chido. Mira. Padre Yuki. Tenemos el ron. De que lo ocupamos. No es para tanto, pero... ¿Dónde está? Mira. Dame un circo. Dame una luna llena. La verga, güey. Que lo coge el cabrón. Va con mal ese movimiento, eh. Cuando lo... Oye, compadre, tranquilo. Fingao, contigo. Ya sabía que me iban a violar, pero tampoco no... No así. Tu perra madre. Que violice que me metieron, eh. Lo bueno es que estoy aquí. ¿No me meto bien? Ah, de vuelta. Necesitamos... No, pues... Ahí va otro. Ahí va otro. Ahí va otro. Ahí va otro. Este es el pendejo. Bueno, hace rato sí me mame. Fui directamente a la boca del lobo, pero... Qué perra madre. ¿Cuánto está? Eh, calmao. Ay, te viole, güey. Bueno. Te viole ahora yo. Güey, esta espada es una chingona, güey. Uh. Ah, la madre. ¿Qué me dieron, güey? ¿Qué me acabas de dar? Dime que no. Es algo chido porque sí me emociona. Oh. Ah, su hice. Necesito bien ligera, güey. Ya tenemos arma nueva, güey. Ah, pues con esta podemos usar el mango, güey. Con el del mazo, güey. Estoy en Teresa o de esta. Pero prefiero mi espada. Literalmente ahorita la que me quiero llevar es esta. Y... Pues a... Un arma nueva, no sé. Que podamos modificarla claramente. Eh, eh, eh. Don pendejo. No soy Fox. Soy don pendejo. ¿Cómo se me ocurre, güey? Ay, voy a tener que estar ahí con este. Ay. Chinga tu. Ay. Qué cuerda que me acabo de llevar. Ah. 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 No sé si puedo salir corriendo de ese güey. Ah, chiquito. Ah. Déjalo. Ay, que se pierda. Ah, pinche suerte que tengo. No. No, 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 no. Ander, váyanse a la verga. Prefére ir corriendo como la... La gallina que soy. No sé que puedo aventar Necesitamos uno de estos Ahí va Ahí va Ahí va Feliz Navidad a todos Está lleno de monstruos Rueda pesar Necesito recuperar esas vidas Si o si Ahí hace con Dios A Chile fue un Salir corriendo Tengo que decir que si no hubiera salido corriendo Como la perra en celo Que puedo ser Don pendejo hubiera actuado de nuevo Sentí como que si me iba a caer He visto la revelación de la mariposa azul Me he perdido Me he perdido Que la libertad De esta prisión temporal Que bueno Que bueno me alegro por usted Que me dice El hada está lejos El hada está llorando Las mariposas Las manillas del reloj Las manecillas No Manillas dice Manillas del reloj Han dado la vuelta Y vuelve Para Encontrar el futuro Del chico Ah Es en serio Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Él es el ermitaño? Qué loco ¿Era guapo? ¿Era guapo el tipo? ¿Era guapo? Oye, pero con madre, esta pinche arma Cuando la sabes dominar, wey se siente Un magar Un vinilo wey Espera a ver Que pusieron aquí De aquí lo escrito de la mariposa Recuerda eres humano Es el momento de abandonar los hilos Soy un humano Soy el niño de verdad Que Dios quise lo fuera Mira Un cuarzo Y algo del gato cazador Un cuazo Cuaza Se ve perro ¿Pendemos algo más? Nada ¿Ya? ¿Y ahora? Nada más, es todo Tengo que regresar No me digas eso Esto no puede ser todo Me dio un cuarzo Que sacamos dos, por cierto ¿De dónde sacamos dos cuarcios? ¿Qué es esto wey? Wey, aquí debería haber No sé Otros, ¿no? No me jodas Tengo que regresar ¿Es en serio? No Oye Ya en serio No es juego Es en serio ¿Es en serio? Esto es todo lo que tenía Wey Debe haber un Un mecanismo Algo Que me pueda No mames ¿Es en serio? ¿Esto es todo? Ok Bueno Pues ya me voy Voy a tener que pelear Con aquel canico No mames Eso es todo O sea Llegamos aquí Y ya Tenemos que regresar ¿Es de plano? Me parece que sí A Chile se me lo pregunta Me siento El medio estafado ¿Por qué? Porque No, sí me siento Medio estafadillo Tengo que regresar Ahí arriba Así que Salir corriendo Como perro Es en serio Corre Muevele presión Muevele esas nalgas Cabrón Corre que ahí viene Está muy alto El cabrón Ahí está Úsalo Que se regrese a su casa No lo quiero Güey Güey Esta parte me siento Estafadísimo No sé Si es mal Estoy bien Cuerba del ermitaño Ok Así es La cueva del ermitaño Ya pues ya Ya es todo Tenemos que ir A ver el vinilo Por cierto Pero antes de todo Quiero ver esto ¿Por qué? Porque hay enemigos Allá atrás O sea Hay objetos Allá atrás O sea Ya de pilón Fuimos al hotel Hicimos todo nuestro guato Claro que sí Pero no tuvimos chance De De la presión Del hotel No tuve chance De darme ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí vas a dormir Sí o sea No tuve chance De darme la vueltecilla Por ahí Ya ves que Eh, eh, eh Qué buena Qué buena ¿Dónde estás? Aquí está Bueno Aquí la pregunta ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Ah, otro fin día En la ciudad de Krog Pero me wonder Mi amigo ¿Dónde has estado? Ah El rey Me parece que Este rato Puede ser bastante Un placer Es todo How about seeing past The tip of your nose Sir Observation It's about Observation Just listen Kid This one Should be easy You've seen enough Of it If your answer Is wrong Now You're not Going to Love it This blue Flower Has many ways To take root But Only on man Does it Ever Bear For root Correct Correct I think You get the charm Behind these riddles Now Yes Charm What You felt Threatened Well Sometimes It's good To trust Your feelings A metaphor Is a tool For hiding Horrifying truths It is a creation Unique To humans Now then Another question Not a riddle No rhymes Just A question For you Ergo Does not appear Out of thin air So where did all those puppets Get all that Ergo Ha Yes Always leave them laughing That's what the king says So Take this key please Then I say Up with yes Till we meet again I trust you'll remember I leave the club True But I'm also A member Look I feel I think It's Okay ¡Qué buena eh! ¡Corre! 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 ¡Ya sé quién es este cabrón! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Me está siguiendo! ¡Ah! ¡Me está siguiendo! Vamos a ver si lo puedo chingar ¡Muevete, muevete, muevete! ¡Muevete! ¡Estuvo buena eh! ¡Me sigue! ¡Muevete! 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 Ah, hay protección de hierro de gemex. Realmente no sé para qué sirve, pero... El riesgo respaldeciente. No sé para qué sirve, pero no sé para qué sirve. Bueno, ahora tenemos la llave de la peninidad. Tenemos que ir a ver, eso sí no me acuerdo. ¿Dónde está la pinche llave de la peninidad? Oye, me duele el dedo. Tengo que ir a checar. Tengan cuidado, amigos. Cuando jueguen ustedes un juego y vean que les está lastimando mucho, no, no traten de no jugar tanto juegos que hagan que sus dedos sean más lastimables en este caso. Vamos a ver dónde está la última puerta. ¿Dónde será, güey? Chile, no me acuerdo, güey. Es en un lado de aquí de la estación. ¿Apartamentos abandonados será esta? ¿O la calle? ¿Qué es la calle, güey? Pero hay un lugar que no podemos acceder. Está la puerta, güey, pero no me acuerdo dónde está. No, aquí no es. Dentro del hotel no es. Es por aquí. ¿Qué? Es un lugar donde no te deja acceder, güey. Ahí se ve, ya no puedes acceder para atrás. Se me hace que es por aquí, güey. Nada más que no sé. Si le estoy sincero, estoy en... No sé. Apartamento. Se me hace que es el apartamento. Sí, porque... Hay una parte donde... Sí, me acuerdo. Que vimos la puerta y dijimos, ah, mira, no tenemos la llave, pues no. Pero es que no me acuerdo, güey, literalmente no me acuerdo. Ahora sí estoy off de mi mente. Por acá no. No. Que yo recuerde, no. Aquí está el guapo. Era algo por aquí, pero no sé si era... Creo que era por acá. No sé si era. No sé si era. ¡Suscríbete! 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 No sé a dónde puede estar esa puerta, de un lado por aquí debe estar. Espera, adentro que baje la dirección. ¡Vamos! ¿Pero por aquí? ¡Vamos! 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 No sé dónde sea! ¿Es en serio? No, por aquí entonces no era ¿Dónde andará? Ah, güey ¿O será que está más atrás? O sí estaría más atrás O estaría en el hotel Ya no sé, güey Es que en el hotel no me da ganas de enfrentarme De meterme porque ya ven que hay un chingo de De soldados Potentes No sé, esa colma de estabilidad La revientas, ¿eh? ¡Ah, hombre, de perro! ¡Ah, hombre! Esta habilidad es una chingonada, güey Los stuneas bien urgente, güey Pero stuneo A la tercera potencia, güey Es como si... Pues técnicamente los stuneas, güey O sea, no hay ninguna técnica O sea, técnicamente... Sí, sigo diciendo técnica, güey Pues... Los violan, güey Voy de regreso ¿Dónde está la entrada de este lugar? Aquí Voy de regreso Para ver si puedo encontrar La... La puerta, güey Porque quiero esa pinche puerta Pero ahora vamos por detrás O sea, vamos hacia atrás En algún lado Esa pinche puerta debe estar Voy a hacer dormir, padre Duki No tengo su tiempo Me gustó esta arma, güey Literalmente La otra también está chula Pero... Esta arma va a ser... Ella es mi favorita, güey Desde el momento que la vi Yo dije Esta arma va a ser mía Sí, no hace tanto daño Pero... Si la sabes dominar, güey Es un arma que no se... Es tu top De algún lado De esta puntacional De esa puerta Que estamos buscando Para ver, güey No, 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 güey Aquí no hay nada, aquí sin leprano no hay nada. Creo que era aquí güey. La última puerta creo que era por aquí. Sí, aquí está. Ya ven, me hice una vuelta y farmeamos pero conseguimos la última puerta. No sé si sea la última pero tenemos lo que de esta. Recuerda, el ángel de metal solo está recorriendo un camino. Todas sus pasos. Y luego, ¿qué me dice aquí? Canción del día, el caracteresca que se la jugó demasiado, le robó el corazón y murió. Ok. ¿Qué tenemos aquí para dar aquí? Mira. ¿Qué es esto? Ahí está. Pues es... Aumenta el límite de peso, es lo mismo, pero más uno. Pesa más. Pero es más uno, o sea, lleva más. Podemos ahora llevar más peso. Ah, chulo. Pues ya está, aquí está. Ya, bueno. Está bien. Me parece perfecto. Logramos nuestro objetivo. Somos unos Kedak de Kedaks. Perfecto. ¿Alguna cosa más pendiente? Teletransportarlo. Sí. Teletransportarlo. Sí. , teletransportarlo. Algo que esté por aquí. No, pues ya. este directo ha sido un directo de puro desafío los dos credits que hicimos estuvieron buenos, los descargué y los voy a subir a youtube también los credits que están aquí los voy a subir a youtube un juego de sillo a ver vamos a escuchar el vinilo este este un saludo Reduce la guardia Con bloqueo perfecto Carga automática Sin pulso Carga a la legión Eliminar a dos Recuperación Estoy aquí Ah mira Ahora vas a poder Llevar dos Vedazos Y no me interesa Pero bueno Más aturdimiento Este está bueno Y este Aumenta el cubo Estoy ente de este Y este Posiblemente me lleve Estos dos Para reducir La carga De daño Y este Para Prologar Oportunidad De aturdimiento Es que Llevar dos Ranuras de cubo No sé Simplemente También Este buena Así nos metemos Aguante Y uno Para 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 el Títer Para el Espector O Aturdimiento Es que El aturdimiento Se me dice Que vamos a darle A este Y entre Estos dos Estoy Ente de este Así que Ya saben Güey Mataron al Gato Güey Bonito Bonito Bueno Pues vamos a tocar El piano Como lo prometimos Y efectivamente Vamos a mejorar A Pinocho El Pinochín De nivel Le damos A Le damos Lo que es Este Estamina Claro Que sí Guapa Y Le damos Un poquito Pues ya Estamos cerca Del final Y pienso yo Que estamos más cerca Del final O sea Vamos para La dichosa Isla De los Alquimistas Que es un lugar Más peligroso De los Vamos a 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 Hey, si lo pongo es que voy a ir. Ok, parece que tenemos un sacadillo por aquí. Tenemos una, necesitamos otra para aumentarle más fuerza a la arma. Y más te que... ¡Chulo! Esto es para aumentar el arma, o sea, estamos bien. Pero ahorita lo que yo quiero es empezar a usar esta. Realmente, pues ya esta es la que me voy a quedar de pelar. ¡Ay, wey! Me asusto. ¿Qué fue? Ah, y son estos carabalones. ¡Ay, me asusto! ¡Ay, me asusto! ¡No! ¡No mames! ¡Me la jugó! ¡Me odio! ¡Es lo que más odio de los juegos! Bueno, no de los juegos. Bueno, sí, en general. O sea, que te esquineen, wey. Es un lugar que odio. ¡Chingado con ese pinche... ...pirata! ¡Oh, guardia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Wey, pelear con este wey es un... Es una tragedia, wey. Porque esta en un espacio cerrado, se encierra y ha con eso, la combinación de golpes es una... basada. Pero bueno, así es este wey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene tantos movimientos que es muy hard por aprender. ¡Suscríbete! 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 Creo que este personaje es peligrosísimo Pero una cosa Bárbara Amuleto de muro de hierro ¿Qué es esto? Amuleto de muro de hierro Amuleto de la tasa de reducción de daño O sea que este amuleto Sirve para Aumentar Aumenta la tasa de reducción De daño físico O sea que esta Te aguanta Pero bueno lo que tenemos Está bien Técnicamente tenemos una que nos aumenta El limitador Tenemos mucho ¿Qué es esto? Es una alabarda Chulada Vamos a ver Ah chula Esta arma me gustaría mejorarla Es Rápida También estoy con esta Es que esta hace daño De fuego Obviamente Y esta ¿Qué hace? 267 Pero yo me llevo la mía Mira otro de estos cabrones Otro de estos cabrones Ok Ok So This little dance of ours Will come to an end No one's ever danced longer I promise my friend Ok Will you stay with me too And face whatever is coming For today is a new day And we have to keep running I knew that you would And I find that refreshing So The king of riddles Will now hear Your confession Blind confessions Reveal one's true guilt True confessions Of blood being spelt This one's black and white A no Or a yes Is Geppetto's creation A killer Confess Hey Bravo So Fantástico Pues es que Si Pero The spilling of blood Is one of life's pleasures And murder The passion of mine One by treasure Don't be ashamed Or embarrassed about it Murder Honor's life By living Without it Todo lo que hemos hecho Es malo Todo lo que hemos hecho Think on existence ¿Eh? Isn't that just so human You're going the distance Oh si That stand up straight Get out Here's your tea This isn't the last You'll be seeing Amis I hope you enjoyed our time Second fiddle But for now That's Farewell Parece que nos vamos a venir topando El rey de las argentinas Que están muy topando ¿No? Pero Hábanme en frente a mí Ok Perfecto A ver Continúa Estos son marionetas De buen estado ¿Qué es esto? Ergo cristalino Esto es bravo Qué curioso Esto no lo Podemos ver ¿Eh? ¿Cómo se puede llegar ahí? No creo que con un salto normal De los que De los que hacemos Vaya a poder funcionar Necesito ¿Qué pedo No, no hizo Lo que quería Eh, eh No sé No sé No sé Por qué No hizo Lo que Ahí está Ya cayó Ya cayó Guapetón ¿Qué es esto? ¿Qué me da? Era un De este De legión Ese es bueno Pero pues Ya tengo Lo que yo ya El que yo quería Ya lo tengo O sea Yo ya No tengo Todos Vamos a ver Si podemos llegar No había visto No había visto Era una Atapa A la Verga Qué buen Putazo Me acabo de Ahí está Qué buen Chingadazo Me acaba De violar Aquí el pedo Es que Cómo consigo Ese Vergo O sea Cómo lo consigo O sea Necesito Saber Cómo Hay uno Por aquí Y acá Qué Qué hay Ok Cómo Podríamos Conseguir Esa Ese Estoy viendo A ver Si no hay Algo Que podamos No hay la madre no volvemos, volví a cagar es que aquí no lo tengo verdad, el del gato no lo puse, que era el que te redujo la madre no volvemos, 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 volvemos hola, ahora sí, ya está, hola sí, esto está apagado, y así no tiene sonido, ¿cómo le hacemos? y ya tengo que hacer on by the way parece que ya sé dónde tenemos que ir, tenemos que subirnos ahí, pero para subirnos ahí ah pues vamos a seguir, a ver que podemos encontrar, si no pues ni modo, tampoco me voy a estar matando por no encontrar eso, no se puede y es imposible, bueno con el salto así que vamos a soltarnos, ay jefazo, ya tan rápido, wey acabamos de pelear con un jefe y ahora vamos a volver a pelear con otro ahora vamos a ver como es el jefe y son los hermanos del ataúl, se refiere al ataúl de aquí no voy a chingar ahora, me imagino que primero voy a chingar al segundo, a la tercera que veo que en la historia no muere a la segunda no muere pero como que le agarra coraje a Pinocho ah, solo este pez ok, primero que me duerme, quien quiere venir, un poco de mi pez vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Primero me voy a esconder estos Ahora si tengo mi camarada El Chiludo Así le llaman El Chiludo El que no le guste Por favor No hay pedo Por algo es el Chiludo Bueno vamos a darle Unas dos más Porque lo vamos a dejar Aparte de que Estoy bajo tierra Pero veo una mariposa Me he vuelto loco Las Shinigamis Las Shinigamis Las mariposas del infierno Oye si es cierto Tenemos que ir acá también A ver espérate Mira Aquí no había visto nada Que curioso Que entra biencillo Madre de wey ¡Ah! ¡Jurios! Es en serio Una luna de pacto Ven por aquí Ven por aquí Gracias Un fragmento Un fragmento de estrella Exclusivamente ¿Qué es esto? Ah no Ya que si aquí Si la vuelvo a pisar Se activa de nuevo Curioso No es curioso Es lo mismo que pasaba en Darzo Acá no hay nada ¿Verdad? No de puta Un fragmento de! ¿Verdad? No hay nada Poder Enseñando Me la ¿Verdad? Cb ¿Verdad? Por que bueno y acá que o que, acá hay más cosas pero no podemos acceder ahí o si, si me caigo me mato o que, eso es otra padrera, tengo muchas dudas aquí en este momento, aquí no podemos hacer nada, bueno vamos a darle dos pelear más y vamos a ver, ¿Dónde se supone que tenemos que ir? Por acá. ¿Qué hijo de puta? Ahí viene. Invocación, por favor, papá. Venga, sí. Estos güeyes se creen mucho porque están en multitud. Pues vamos a ver, dos contra tres. ¡Pig Brubb always looks out for me! ¡We're going to smash you to be Pasadena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 qué mierda con esto chingado porque no pudimos matar a la chiquita última última y ya lo dejaron me mame me mame no deje ni que recargar es que no quería que se muriera tampoco la sombra porque no la pago, evito un poquito más con los cuatro ya que se pueden se pueden el pedo es que tienen que tener bien puestos a los dos mínimo llevarnos este último güey este directo ha sido puro jefe la chiquita siempre va a buscar para mí, voy a matar a la chiquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!